WEY BUENAS CHICOS ESTAMOS AQUI EN ROCK AND LEAD CON GENETICS QUE PASA GENETICS jeje pues la verdad es que te voy a pegar una paliza chaval que no te la vas a creer ni tu porque encima quien pierda va a cantar una can... mira que la verdad es que pa' matar la tusa que por qué no me le pago mal esta dura que voy a usar no 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 me estaba modificando el volumen me estaba modificando el volumen no 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 creo que yo soy buenisimo mira 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 que golp na en realidad la has fallado la has fallo 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 te estaba diciendo que le iba a fallar por algo que va si ay que lo iba a meter pero que ha pasado ahi que ha pasado ahi te han explotado no GENETICS TEAM he hecho la táctica del moro en verdad no he explotado oye en realidad no nos ha dicho porque tu team se llama GENETICS porque porque no quiero decir porque esta guapo ay 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 que pal palo que pal palo en realidad te estoy jugando un poco a vacilarte sabes porque se que te voy a ganar si si claro mira mira venga toma que ha pasado eh que ha pasado cuéntanos que ha pasado bueno me gustaría decir que un reto de 30 likes para mas videos de rocket league y comentarme cualquier cosita abajo en los comentarios para hacer saludado en el siguiente video que no iba por aqui que va por aqui no pero parala parala que no quiero humillarte que si no van a decir que soy un abuson aqui en el rocket claro es que venga quita coño que me estaba parando en realidad estoy jugando la voy a vacilar si queréis ver calidad de la buena de un jugador de rocket league pro tenéis mi canal de twitch en la descripción donde hago directos de rocket league y de minecraft por si queréis ver a a a a a por si queréis verme de lo mas pro posible pues podéis ahi tenéis a un pro muy pro y te dejo la porteria libre tienes la porteria libre mu Oiыми tu eres mas de super technico Pero no con coches, ¿no? Tú eres más de súper técnico ¡Ay! Mira que soy malo Venga, despejala. ¡Ay, qué pena! ¿Qué pasó, Genetics? ¡No, no, no, no! ¿Pero qué pasó ahí, Genetics? Bueno, ha sido otro de fin. ¿What the fuck? ¿Qué es lo que tiene? ¡Mira qué gol! ¡Mira qué gol! ¡Mira qué gol! ¡Mira qué gol! ¡Directo! ¡Directo en la portería! Venga, te dejo que dispares, ¿eh? Te dejo que saques, para que viajes Soy buena gente. ¿En serio? Sí, saca. ¡Ay! ¡Me marco gol! ¡Joder, estoy malísimo! ¡Soy buenísimo, chaval! Venga, párate de esto. Mira, va directo gol. Sí, claro, increíble, ¿eh? ¡Mira, mírala! Sí, pero ahora entras, ¿eh? ¡Ay! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Esa no lo ha fallado! ¡A DLB! ¡Esa le he dado con todas mis ganas de marcarte gol! Sí, sí. A ver, a ver. ¡Qué data! ¡Qué data! Podría haber volado, tío. No sé para qué no vuelo. ¡Uy! ¿Dónde ibas? No sé. Sí, mira, mira, mira. El ataque de la grulla, el ataque de la grulla, el ataque de la grulla, el ataque de la grulla. ¡No, no entres! ¡No entres! ¡No entres! ¡Que marca, que me marca! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué rata! ¿Qué pensabas? ¿Que me va a dejar marcar gol o qué? Obviamente. Que no sea aquí un Wolovic, ¿eh? Mira qué nivel. Mira qué nivel. Otra vez no le da el balón, pero es que tienes que acostumbrar a jugar en mando. Y ahora juego en el ratón y lo que hay. Mira, mira, mira. ¡Pum! Mira, te la dejo. Ah, si marcas, marca. He hecho el timing mal. He hecho el timing mal. Joder, si lo tenías al huevo. ¡Ay, ay! ¡El teatro! ¡Volando ya tú sola! Es que no sé marcar. No, va, ya marco yo por ti. ¡Ya marco yo por ti! ¡Contento! ¡Contento! ¡Eh! ¿Qué rata? ¿Quién es el pro ahora? ¿Quién es el pro ahora? ¿Quién? 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 Vale, te voy a decir la canción que quiero que me cantes, Genetic. Pensé que yo te había olvidado. Pero pusieron la canción. Que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, los besamos bien borrachos, los dos. Pensé que te había olvidado. Tiritiri, pero pusieron la canción. Tiritiri, que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos, los dos. Pensé que te había olvidado. Tiritiri, te lo pusieron la canción. Tiritiri, eh, eh, eh. Que cantamos bien borrachos, no besamos bien borrachos. Ah, no, ya me he rayado. Bueno, en realidad soy subnormal porque estoy cantando la canción cuando has ganado tú, ¿sabes? Cuando he ganado yo, pero... Bueno chicos, por si os ha gustado este vídeo de Rockely, ya sabéis, dejados muchos likes, comentadme en la descripción cualquier cosa que os ha parecido, lo que sea, para ser saludado en el siguiente vídeo. Y nos vemos en siguientes. Seguidme en las redes sociales, seguid a Genetics y nos vemos en siguientes vídeos. Y en directos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!